Hola que más cambios de cómo configurar, bienvenido nuevamente a mi canal En este corto video les voy a enseñar cómo activar y desactivar la rotación de pantalla De nuestro celular Alcatel OneTouch Pop C7 Procedimiento muy fácil y muy sencillo, simplemente ingresamos aquí por notificaciones Y acá está la opción, está como en el, acá en la antepenúltima fila Dice autorotación, en este caso está activada Vamos a ingresar aquí por configuración para que ustedes vean que está activada Si yo roto el teléfono, rota el menú Roto el teléfono, rota el menú Si yo quiero desactivarla, nuevamente por notificaciones Le damos autorotación, lo seleccionamos Queda apagado, vamos a ingresar aquí nuevamente Y verán que ya no está rotando el menú Otra forma de hacerlo es, estando aquí en este menú de configuración o ajustes Bajar donde dice pantalla Y aquí donde dice orientación En este caso recordemos que lo acabamos de desactivar Si yo volteo la pantalla, no pasa nada Pero si le doy click aquí donde dice orientación Inmediatamente ya tengo activado nuevamente ya la rotación de pantalla Eso fue todo por este video, muchas gracias por verme en videos No olviden suscribirse a mi canal y dejarme preguntas, comentarios o sugerencias Gracias por ver el video